Música Nunca más terrorismo de Estado Continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad Honrar la memoria Contra la impunidad de ayer y de hoy Memoria Verdad Y justicia Otros lucharon por tus derechos Hacé tu parte Hacé tu parte de los juicios por crímenes de lesa humanidad Hacé tu parte de los juicios por crímenes de lesa humanidad